Las quemas agrícolas sin control empiezan a generar emergencias en zona rural de Urrao. El cuerpo de bomberos voluntario del municipio ya ha atendido varios incendios, la mayoría de ellos presuntamente provocados. Lo que llevamos en esta semana ya alrededor de cuatro incendios forestales. Uno de ellos se presentó el martes en la vereda La Magdalena por el sector de la terminal, el cual afectó severamente un cultivo de pino. Vemos con preocupación de que es por falta de preparación, de tener los métodos de prevención, una quema que se salió de control y la demora también de avisar la misma comunidad, avisarle a los grupos de socorro para hacer la intervención oportunamente. Aún no inicia la temporada de verano intenso que se espera para el segundo semestre del año. Sin embargo, los incendios empezaron a aparecer. Todas las entidades, parte de los consejos municipales de gestión del riesgo y sus grupos operativos de entren en una parte de alerta, pero no solamente alerta, sino también de empezar a dar la capacitación y la concentración con todas las comunidades de nuestro municipio para evitar, digamos, hacer quemas, que se salgan fuera de control y que empiecen a causar incendios forestales y que empiecen a acabar con los recursos naturales que en este momento contamos con nuestro municipio. Se está poniendo en riesgo el recurso medioambiental. En algunos casos, las mismas viviendas por no seguir las recomendaciones y cumplir la normatividad.